... Una cifra que da vértigo, 6.202.700 parados. España supera por primera vez en su historia la barrera de los 6 millones. Más de un 27% de la población activa está de brazos cruzados. En el primer trimestre del año, tradicionalmente negativo, 237.000 personas se quedaron sin trabajo. En casi 2 millones de hogares nadie trabaja. En un país en el que se está pagando una hipoteca en cerca del 30% de las casas. A debatir políticamente con ellos, a escucharles y a tratar de que no se escuchen, no solo cuando hay campañas electorales, no solo cuando hay un 69,3% de participación, teniendo en cuenta que solo está escrutado el 8% de todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. No sé por dónde empezar. Ni sé si debería escribirte. Lo veo estúpido. La verdad es que me parece que nada de esto tiene sentido. Como en un guión mal escrito. Pero necesito preguntarte. Necesito soltar lo que llevo aguantando desde hace bastante tiempo. Porque ya no estás, no somos nada. Te pasan los días fuera, sin explicaciones. Deseo, no. Quiero saber quién eres. Dónde cambió todo. Y por qué. Me siento enjaulada. Me siento enjaulada. Me dejó en un espejo en un espejo, tanteando el abismo, bailando en el borde de un acantilado, gritando una necesidad y recibiendo tan solo un enorme vacío. Hace mucho tiempo luchábamos por algo. La sociedad necesitaba un cambio. Creíamos ciegamente en ello. Pero hemos montado una farsa. No te das cuenta. Nada más que fuegos artificiales. Como en esas películas que tanto odias. Me dejé engañar por los lujos de tu padre. Por el tiempo. Por ti. No hemos ganado nada. Lo hemos perdido todo. Y peor aún. Le perdimos a él. Y ahora, me has perdido a mí. Solo te pido una cosa. Si te sientes culpable, si es todo por nuestro hijo, abandona esa carga. Te diría que volvieses. Que habláramos. Pero creo que nada cambiaría. Sería como hablar con un pozo sin fondo. Solo escucharía mi propia voz. Una y otra vez. Lo único que te pido es que no me busques. Simplemente déjame marchar. Prefiero ser alguien en tus recuerdos a ser un cadáver en vida. Tan solo quiero vivir. Suscríbete. Amén. 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 Amén.